¡Suscríbete al canal! ¡Peligro, tensión! ¡Atención, este avance puede traer peligro! ¡Y le da duro! Para mí fue falta, para el árbitro no ¡Atención, este avance puede traer peligro! ¡Avanzan con la pelota! ¡Muy firme la defensa! Van a tener que mejorar los pases ¡Le va a dar de ahí! Tienen que darle gracias al arquero, Mariano Es el único responsable de que esa jugada No haya terminado un gol ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Maravilloso lo que hizo! ¡Increíble! En los primeros minutos, señoras y señores Ya se pusieron en ventaja Se metió dentro del área con una gran corrida Y después fue puro olfato de gol Gran jugada y mejor definición Gran corte Intercepta y gana el balón ¡Así va! ¡Le da desde ahí! Ahí está el arquero sin inconvenientes Le están facilitando las cosas al rival Con este tipo de jugadas Los de arriba tienen que moverse mal Los laterales tienen que desprenderse Si no, por más que toquen y toquen La van a seguir perdiendo ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! Señores, vamos llegando a la media hora de juego Tienen la pelota ¡Gran manejo de pelota! Recupera la pelota ¡Ya despejan el peligro! ¡Hay peligro! ¡Ya despejan el peligro! ¡Peligro, tensión! ¡Le pegó! ¡A dónde le pegó ese muchacho! En verdad, la defensa puede respirar aliviada Gracias a la poca precisión de este muchacho ¡Despejan la pelota! Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo ¡Vamos al descanso! Empiezan los últimos 45 minutos de juego ¡La recupera! ¡Ese pase fue muy malo! ¡Recupera la pelota! ¡Peligro, tensión! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Quedó por delante del último defensor! ¡Offside! Están usando bien el recurso del offside Pero ojo que el límite es muy finito Un error Y anda a cantarle a Gardén Atención, ahí está el zapatazo Mantiene la posesión Se viene por el lateral Mete un centro La hizo muy bien el defensor Desviando el centro, habrá córner Va al centro, atención A ver, van a meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador preparándose para entrar Pase bastante malo Señores Entramos en el último cuarto de hora Está solo, tiene que ser gol A ver qué hace ahora A ver qué hace ahora, atención La pelota salió y el saque lateral Ahí va el disparo Se fue rechazada por un defensor Lindo centro al área Atención Habrá dos minutos más Así lo indicó el juez Demasiado alto el intento Mostraron un comienzo interesante Tendrían que haber sacado provecho El árbitro observa su reloj Señoras y señores Se acabó el partido El resultado El resultado refleja la estupenda actuación de hoy Ganaron de forma contundente ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.